Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 40 minutos del día 14 de febrero del año 2023, se ha iniciado la sesión número 50 de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la Secretaria y la Regidora María Dolores Aceves González proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Si Dios le justificará. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Justificaron la regidora Irma Yolanda y el regidor Francisco, por lo cual tenemos ocho ediles de once, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Presidente, la regidora Betis también me llamó que si le podía justificar su inasistencia. Muy bien, muchas gracias. Regidor. Con ocho asistencias. Tenemos corum. Se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos veintiún millones trescientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos a setecientos treinta y dos millones doscientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de acuerdo al oficio HTM trece punto uno diagonal ciento nueve guión dos mil veintitrés. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe la celebración del convenio entre la Secretaría de la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio proveniente del ramo general veintitrés provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una vigencia a partir de la autorización de dicho convenio y hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico respectivo. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de la Casa del Artesano y Oficinas de Turismo, ubicadas en la calle Tepeyac número ocho de esta ciudad, con una vigencia del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Punto número ocho. Puntos varios. Punto número. Perdón. Punto número siete. Puntos varios. Punto número ocho. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está consideración en el orden del día, regidores? Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos veintiún millones trescientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos a setecientos treinta y dos millones doscientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional. Muchas gracias, secretario. Bueno, la ampliación mencionada por once millones para los puntos, para los, tener la solvencia para los puntos que siguen en el orden del día. ¿No se han entendido alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces, levanten su mano, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se ha apurado por unanimidad. Se integra la regidora Beatriz Plasencia, bienvenida. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de acuerdo al oficio HTM trece punto uno, diagonal ciento nueve, guión dos mil veintitrés. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, no se encuentra presente nuestro tesorero, ha acotado que tuvo una intervención quirúrgica al fin de semana. Voy a dar lectura a las ampliaciones. Dice, primero, se autoricen la ampliación presupuestada por la cantidad de dos millones novecientos mil pesos del proyecto ochenta y cinco, mantenimiento del parque vinculado adscrito a la jefatura de taller municipal. Partida dos cuarenta y nueve, recurso diez ciento veintitrés, cincuenta mil pesos, partida dos noventa y seis, recurso diez ciento veintitrés, quinientos mil pesos, partida dos noventa y ocho, recurso diez ciento veintitrés, doscientos mil pesos, partida tres cincuenta y cinco, recurso diez ciento veintitrés, dos millones de pesos, que será reparación y mantenimiento del equipo de transporte, partida tres cincuenta y siete, diez ciento veintitrés, cien mil pesos, y partida tres cuarenta y siete, recurso diez ciento veintitrés, cincuenta mil pesos. Segundo, se autoriza la ampliación presupuestada por la cantidad de dos millones ochocientos mil pesos de la partida tres veintiséis, arrendamiento de maquinaria y otros equipos del proyecto ochenta y nueve, mantenimiento de vialidades y caminos rurales, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el arrendimiento de un módulo de maquinaria, para la aplicación de carpeta asfáltica en diversas calles de la cabecera municipal. Y número tres, se autoriza la ampliación presupuestada por la cantidad de cinco millones doscientos mil pesos de la partida dos cuarenta y uno, productos minerales no metálicos del proyecto ochenta y nueve, mantenimiento de vialidades y caminos rurales, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelante, regidora Susana. Sí, me gustaría saber de qué se trata, por ejemplo, dice descripción, predios rústicos, tres millones y medio, ¿qué significa? Eso y los demás. Perdón, estoy en la otra. Es el punto número cuatro, regidora. Sí, refacciones, refacciones, mantenimiento de equipos de transporte, ¿por qué razones pues la transferencia? La primera es dos millones novecientos para el taller municipal, son gastos que se tienen del taller municipal, de hecho se tienen… Sí, se tienen algunos adeudos desde el mes de diciembre, que por el cierre de año y el inicio no se le hemos pagado a los proveedores y de hecho esta cantidad es para pagar lo que se debe hasta la fecha del mes de febrero a proveedores del taller municipal de los diferentes partidas. No sé si quiere ampliar, no sé si quiere ampliar un poquito más información. No. La que sigue, dos millones ochocientos mil pesos, como dice, para el arrendamiento de maquinaria. Actualmente el municipio cuenta con dos asfaltadoras, ya les comparto que desde la semana pasada la asfaltadora nueva que habíamos comprado el año pasado ya entró en funciones, ya está asfaltando calles, completando la lista que habíamos dado desde el año pasado. La asfaltadora, la primera que se teníamos que era una asfaltadora más, vamos a decir, más desgastada, la que se estaba utilizando en delegaciones, tuvo una descompostura hace aproximadamente un mes, dos meses, tuvo una descompostura de las bandas de rodamiento de la maquinaria y pues son equipos, digo, son bandas que no se consiguen aquí obviamente en la refacción área, no se tuvieron que pedir desde Estados Unidos. Ya llegaron las bandas, de hecho nos informan que el día de hoy acaban de llegar a taller municipal, posiblemente la próxima semana ya esté la asfaltadora trabajando nuevamente para que continúe lo que quedó pendiente en Tecomatlán, porque no alcanzó a terminar la delegación, los trabajos en la delegación de Tecomatlán cuando sufrió la descompostura para que siga su ruta por las delegaciones. Esa va a continuar en las delegaciones. Y lo que se está proponiendo aquí es para rentar un módulo completo en maquinaria, que son seis máquinas, para continuar con los trabajos de reencarpetamiento durante dos meses. Entonces, dentro de las máquinas que se proponen aquí, para lo que es este topo presupuestal, hay una fresadora, por ejemplo, lo cual no la tiene el municipio. ¿Qué es lo que hace esa máquina? La máquina levanta el asfalto de las calles que ya no pueden ser reencarpetadas porque el nivel de la calle es muy alto, ya que por encima de los desagües, por ejemplo, ya no se puede meter una carpeta asfáltica encima. Hay que levantar el asfalto desde abajo con esa máquina para que después el equipo de obras públicas o en este caso una empresa externa puedan echar una carpeta asfáltica nueva en donde sea el supuesto de esas calles, que tenemos varias aquí en la cabecera municipal y en las delegaciones. Y este módulo incluye también otra asfaltadora, dos rodillos de compactación, una barredora y una… no recuerdo el nombre, aquí está el arquitecto de las que ponen el chapopote antes de agregar la carpeta asfáltica, no sé cómo se llama esa máquina. Petrolizadora. Petrolizadora, una petrolizadora y una pipa, es el módulo. De esta forma este módulo podrá, una, ofrezar las calles que se necesitan en la cabecera y las delegaciones para que después los equipos puedan proceder a reencarpetarlas y dos, unirse el trabajo de mantenimiento a vialidades. Durante dos meses habría tres módulos de maquinaria operando en el municipio. Adelante, regidora Mireia. Bien, gracias. Nada más preguntar si es nada más la renta del módulo de maquinaria o también serían los operadores, ya se tienen, se cuenta cooperadores o los incluye los operadores. Gracias, regidora. Ingeniero, bienvenido, adelante. No sé si nos puede ayudar un poco con ampliar la información, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el módulo que se pretende rentar obviamente va a ser vía licitación. Deberán concursar las empresas que quieran hacerlo. Se va a abrir la licitación para hacer eso. Y ese módulo nosotros planteamos que debe contar al menos con una fresadora, que ya lo comentó el presidente, es una máquina con la que no contamos y es muy necesaria, para corregir niveles en algunas calles, que de hecho ese es el origen principal de que hay baches en las calles que están asfaltadas. Entonces, como no hay un desnivel adecuado que permita desaguar el agua pluvial, pues se encharca y genera un bache. Esa máquina nos va a permitir corregir esos desniveles o en su defecto cuando hay un asfaltado ya muy grueso que tengamos que también devastarlo, pues también va a servir para eso. Entonces, tendría que contar con una perfiladora, con una pavimentadora, con una petrolizadora, con dos rodillos compactadores, con una barredora y además una pipa para hacer riego. Eso es lo mínimo que vamos a solicitar en la licitación que abramos entonces para la renta de este equipo. Y obviamente, ese equipo no se renta solito, ni va a trabajar solito, tiene que venir con sus operadores. La empresa que nos ofrezca ese servicio deberá incluir la mano de obra de sus operadores. No sé si queda respondido hasta ahí. Gracias, ingeniero. No sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. Adelante, regidora. Solamente la ampliación habla de 10.900.000 pesos y lo que se nos presenta aquí en este documento son un poco más de 9 millones de pesos. No, es que son 2.900.000. No sé si les faltó agregar algo. Son 2.800.000, 2.900.000 y 5.200.000. Son 10.900.000. Son 10.900.000. Son 10.900.000, en el punto 3. Yo hacía la suma de esto. Ah, ok. Son 5.200.000.000 en el tercero. 5.200.000.000 para hacer una licitación de asfaltos, ya que obviamente se ha ido gastando el que ya habíamos licitado y al traer tres máquinas trabajando, pues se va a gastar mucho más rápido el asfalto. ¿Alguna otra observación o pregunta, regidores? Regidoras. Gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Regidora, Betty, su voto es en qué sentido? Ah, gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorio Municipal, para que se apruebe la celebración del convenio entre la Secretaría de la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23 provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una vigencia a partir de la autorización de dicho convenio y hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico respectivo. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el arquitecto José de Jesús Reyes, jefe de ramo 2033, quien me gustaría hacer el uso de la voz para que nos amplíe la información del punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, ingeniero. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Sí, este ramo, igual que el ramo 33, que son aportaciones federales para la infraestructura básica, este ramo 23 son aportaciones federales, específicamente trata varios temas, este ramo 23, entre ellos por el municipio, cada municipio conforme vaya regularizando vehículos, y otros estudiando vehículos extranjeros. Y, en este caso, aproximadamente 75 mil pesos, específicamente para hacer alguna obra chica de concreto o empedrado. Y en esta ocasión, hablando con el tesorero, y por lo rápido que se tenía que hacer, teníamos preparado un arreglo que es la intersección de Niños Héroes y Francisco Sarabia. Si los que han pasado por esa calle, la intersección está muy mal, igual a la que más abajito de Matamoros, entonces como ya teníamos esa obra lista y encajó precisamente con lo que se necesitaba, por el ingreso es este extra, que son como 75 mil pesos del ramo 23, se mandó este proyecto por parte de nosotros, ya está aprobado por parte de ellos, solamente se necesita obviamente aprobar el convenio por parte del municipio hacia ellos para recibir este recurso económico de 75 mil pesos. Gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, regidores? ¿Pregunta? Yo. Primero la regidora Susana y después el regidor Gerardal, la regidora. Nada más confirmar si son 75 mil cerrados. El presupuesto de nosotros son 69 mil 930 pesos. Y el presupuesto son 75 mil, el convenio son, de acuerdo con el tesorero, son 75 mil pesos el convenio. Gracias. ¿No tiene la cantidad en el convenio? Adelante, regidor Gerardo. Nada más, gracias, presidente. Me quedé, no sé si escuché bien, te va a aportar el regidor, será de represión del vehículo. O sea, el gobierno municipal, ¿vamos a ser gestores o cómo le vamos a hacer el vehículo? Yo, pues, está interesante, pues, lo que es, este, lo que es la organización de los vehículos americanos. De acuerdo a los vehículos americanos, obviamente que tienen su residencia en Tepa, se van a Guadalajara a hacer el trámite de regularización. Y con eso, que por ser parte del municipio, el gobierno federal tiene su lista, pues, y solamente por eso, dio, mandó este subsidio por parte del ramo 23. El ramo 23, pues, aparte de más cosas que tiene dentro de su reglamentación, tiene este apartado en donde puede subsidiar, y en este caso, a Tepa le llegó esa cantidad. No, no, claro que no. Es correcto, con eso, 75 mil pesos. Gracias, regidor. Gracias. ¿Alguna otra observación o pregunta, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento de la Casa del Artesano y Oficinas de Turismo, ubicadas en la calle Tepeyac, número 8 de esta ciudad, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, así mismo se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, como cada año se hace la renovación del contrato para pagar la renta en la Casa del Artesano, en la parte que el municipio apoya en este caso a la Casa del Artesano, donde también se encuentran las instalaciones de la Oficina de Turismo del municipio y los artesanos también, algunos artesanos del municipio. Ha habido algunos incidentes, si bien se supo con el temblor de septiembre que la Casa sufrió algunos daños, algunas grietas, por lo que Protección Civil ya recomendó la clausura de un espacio de la Casa. La Casa no es un espacio del municipio, hay que aclarar que es un espacio de un particular y los artesanos proponen continuar en el espacio simplemente teniendo clausurado lo que fue recomendado ya no utilizar. Es por eso que se hace nuevamente la exposición para renovar el contrato de la renta del año 2023. Se encuentra presente el Jefe de Turismo, el Maestro Adán Flores Navarro, a quien me gustaría que nos compartiera un poco de información. Adelante, Maestro. Gracias, con el permiso de todas y todos. Tenemos trabajando ahí lo que es esta administración y estamos trabajando en equipo con los artesanos, hemos hecho algunos eventos para promover las artesanías del municipio y el área, como bien lo comenta el presidente municipal, el área donde tuvo afectación por el temblor, no afecta los trabajos de la casa, es un área aislada, ya lo revisó Protección Civil y la recomendación pues solamente no estar en esa área por cualquier incidente. Muchas gracias, Abraham. No sé si alguien tenga alguna pregunta, adelante, regidora. Sí, gracias, con permiso. En la administración 2015-2018 es cuando se inaugura esta Casa del Artesano en coordinación con el gobierno municipal y los artesanos del municipio y en ese entonces el acuerdo fue que ellos pagarían la mitad de la renta y la otra mitad del gobierno municipal. Y veo al día de hoy que ya no es así. A mí sí me gustaría saber si alguien sabe las razones por las cuales ellos, en ese entonces eran 10 mil pesos de renta, entonces eran 5 mil de aportación, no sé por qué no ha cambiado en cuanto a los artesanos que siga siendo la mitad, porque el convenio original era así, la mitad de la renta. No sé, al paso de los años yo desconozco qué ha pasado y por qué ya hay esa diferencia. Gracias. Adelante, Abraham. Sí, en apoyo a los artesanos, a las artesanías de nuestro municipio y como cada año ha subido, sube en las rentas, el gobierno municipal lo ha hecho para apoyarlos a ellos. Me gustaría saber a partir de cuánto cambió que no fuera el 50. Si tienes datos, a lo mejor no fue ni siquiera en esta, fue en la anterior. Sí, no tengo el dato preciso, se lo consigo, pero sí se les ha venido apoyando a los artesanos desde la administración pasada. El costo del año pasado, Abraham era de 12 mil pesos. Sí. Ok, están aquí subiendo 960 pesos que solo el gobierno municipal, ya el año pasado ya había esa diferencia de 5 mil y 7 mil pesos, pero igual como dice la regidora, sí será interesante ver cuándo cambió y si hay un acuerdo de ayuntamiento que lo haya modificado. Porque si el original habla de un 50%, entonces ya no… habría entonces que hacer otro acuerdo de ayuntamiento para que no quedara esta laguna. Si me ayudas a revisar eso, Abraham, por favor. Sí, claro. Digo, con todo gusto, yo creo que todos estamos a favor de seguir apoyando a los artesanos, nada más que sí quede claro para ver… Y debe haber alguna razón, nada más sí me gustaría conocerla. Y si no está fundamentado, pues para poderlo fundamentar. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, regidora. Yo nada más preguntarte, Abraham, ¿el arrendador sabe de este inconveniente de la casa? Sí. Digo, porque en ocasiones como arrendadores, pues también nos corresponde realizar las reparaciones. Sí, ya el arrendador ha estado visitando el lugar, inclusive ya lleva un arquitecto para ver qué se puede hacer. Gracias. Gracias, Abraham, si han estado entonces revisando esa parte, porque a mí sí me gustaría proponer… Digo, no sé si se pueda condicionar la renta del municipio a que el arrendador pues refuerce la estructura para que no tengamos después algo que lamentar. Sí. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Como efectivamente lo comentas, hay gastos que tenemos que hacer nosotros como arrendatarios, arrendadores. Y aquí, por ejemplo, el área que no se está utilizando, Abraham, ¿repercute en la funcionalidad de los artesanos o no? No, para nada. La casa es una casa antigua, como ustedes saben bien, a los costados todas tienen habitaciones, en el fondo está la cocina, el comedor y a un costado la cocina. Es el estilo de las casas antiguas, ¿no? Entonces, lo que se afectó fue la cocina, o sea, es al fondo, a la izquierda de la casa y todas las áreas del centro, el patio, las habitaciones, todo está en perfecto estado, nada más lo único que sí tuvo, pues, de afectación fue esa pequeña área. Yo comentaba por lo siguiente, porque para que no nos aumentara la renta, porque no está en condiciones algunas partes, pero si dices que no perjudica en nada a los artesanos, pues entonces siguen estando los mismos, sin problemas. Sí, están los mismos, están trabajando igual y de hecho está toda la apertura para seguir integrando nuevos comerciantes ambulantes que puedan participar. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Bueno, igual lo que comentan los regidores, es cierto, digo, si son espacios que no se utilizan, pues no debería de incrementar la renta. A mí se me gustaría nada más proponer que se agregara a las cláusulas, ahora que se va a pasar a sesión de ayuntamiento, para que lo revise la indicatura y agregue una cláusula donde mencione los trabajos de mantenimiento por parte del dueño o dueña, de acuerdo a las recomendaciones de protección civil y obra pública, dando un periodo de, no sé, tres meses, bueno ya estamos en febrero, vamos a decir cuatro meses, dando un periodo de unos cuatro meses para que los realice y si no que pueda aplicar una cláusula de recesión de contrato, en caso de que no aplique los mantenimientos que le corresponden y que sean recomendados por protección civil y obra pública. Y para de esa forma también nosotros asegurar, pues, la seguridad de las personas que están laborando ahí. ¿Están de acuerdo que le agreguemos esa parte? Muy bien, lo subimos a sindicatura para que ya lo tengan listo para la sesión del juez, aprovechando que está aquí el síndico, bienvenido. Muchas gracias, si están de acuerdo entonces en aprobar el punto con lo mencionado, por favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número siete, puntos varios. No tenemos asuntos varios agendados, por lo que pasamos al punto número ocho. Punto número ocho, clausura. Muchas gracias, regidor. Haciendo las doce horas con doce minutos del día catorce de febrero, damos por clausurada la comisión número cincuenta de la Comisión de Alicia Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias a todos y buena tarde. Y feliz día de la buena y la amistad. Gracias.